Música Secretarios de la Partido CNRT, Francisco Calboadilay Hattete, actual mudanza barraine precisa y mohoto ha motoco. Elia Hirakne, Secretarios de la Partido CNRT, Francisco Calboadilay Hatton, y a consolidación NB en el municipio de Manatutum. Calboadil agradece a la población de NB y a la consciencia racista, y a la reforzada de la Partido CNRT y a la elección parlamentaria de NANEM. La situación ahora es todo, es todo, es todo, es todo. Es todo, es todo, es todo, es todo, es todo, el rol de la comunidad de NB, es todo, 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 no en la elección parlamentos y de知知知知知知知知知知知知知 la mayoría absoluta del Parlamento y la PP, el 돌�imiento que tenemosaction para el nuevo presidente trunkado ni lo queubsan aciprises sacralarda institution. que susciliéndole! decrestando veriendas sin él mismo que no sufrimos jamás, Sanana Guzmán, el primer ministro. Y la ceremonia de consolida Francisco Calboa de Lai se muestra la elección del partido del señor T. Jaime Fernández, Juveo da Costa, Jemen.